¡Muy, rascame aquí! ¿Dónde? ¡Aquí atrás! ¡Muy, rascame aquí! ¿Dónde? ¡Aquí atrás! ¡Mmm, yeah! ¡Muy, rascame aquí! ¿Dónde? ¡Aquí atrás! ¡Mmm, yeah! ¡Fatality! ¡Muy, rascame aquí! ¡Me voy a atender! ¡Perdón! ¡Bebé! ¡Juansei! ¡Aquí atrás! ¿Qué haces? ¡Quiero la verdad! ¡Ábreme la puerta, Juansei! ¿Qué es lo que tú quieres? Vivas conmigo, no esperes que me quedes Quiero la verdad No me importa ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor?